En Castro Barro, 75, viviendo la fecha número 2 de boxeo de primera promocional por la pantalla de Teis Sportplay. Como lo comentábamos, la figura de Omar Narváez, campeón mundial Mosca y Super Mosca en la esquina roja, padre de Junior. El de rojo, el de 18 años. Bueno, Junior Narváez arrancó con más potencia, demostrando más en el cuadrilátero, pero está recién arranca Fer. Sí, cruzando bien la derecha, Narváez. Junior entrena en el gimnasio de su padre, allá en Trelew. Se considera más inteligente y pensante arriba del cuadrilátero. Soltando golpes en el centro del cuadrilátero los dos. No se amilanó Palacios. El de 6, al de 21 años, el de azul que lo va a buscar, conectaba a linda derecha. Y la festeja el rincón con un bien papá. No huele una mosca ahora en la Federación Argentina de Box. Sí, conocen bastante los boxeadores. Y mucha experiencia, Junior. Juegos sudamericanos juveniles, mundial juvenil en España. Campeón nacional juvenil también. A fondo a la derecha le piden a Ángel, el pisador Palacios. El pisador, le dijo Mirko Cuello que ese es el apodo. Ángel no se animaba a contarlo, es algo tímido. En el Mundial que estuvo Junior, fue el mismo que estuvo Herrera también. Sacó la medalla de bronce. Un poquito más alto Palacios. Llegaba con la derecha Junior, pero es rápido también con la diestra. Palacios. Retrocediendo el sur de Narváez. Pelea interesante. Además, un diestro y un zurdo. Guardias de espejo. Sí, no hubo. Pisotón, nada. Buen intercambio ahí. Muy limpia está saliendo la pelea. La izquierda al pecho de Junior. Le piden al cuerpo, a Palacios, en la esquina azul. Al cuerpo trabaja Narváez, sin embargo, con la mano izquierda. Buena izquierda boleada de Junior. Otra vez la mano zurda. Llegó limpia la nariz. La derecha para finalizar también boleada. 3 de 3 conectó Junior. Y la zurda, esa recta, creo que fue la mano más potente del round. Lo va a buscar Palacios. Buena derecha sólida sobre la nariz del Junior. Último golpe. La campana que lo impide. Muy bien. Yo les dije que si la primera era fácil, había otra. Esta no vino como trivia. Solamente un detalle para ilustrar la presentación de Junior Narváez. Y si se animan a tirar, cómo no. Buena derecha de Palacios. Le ganó también con la zurda Narváez. El segundo asalto lo comenzó más punzante el pisador Palacios. Fue a buscarlo, sin lugar a dudas, al round. Buena derecha de Junior. De apertura, utilizándola con su postura zurda. Repartiendo también por momentos al pecho. Apoyado sobre las cuerdas que dan a Rivadavia en este momento Palacios. Tiene que salir de ahí. Buena aper a la pera de Palacios. Respondió rápido arriba el cross. De Narváez. Dos minutos y se va a la segunda ronda. Boleado zurdo y derecho de Narváez. La respuesta quedaba en el aire de Palacios. Dinámica la pelea que están ofreciendo los boxeadores. Sí, de lado a lado, movilidad de piernas por parte de Narváez. Entrando y saliendo en la corta y larga distancia. Anticipó Palacios, pero respondió rápido arriba Narváez. Y todavía no vi ningún pisotón. No. Y ahí sí, apareció primero. Están atentos a la distancia. Minuto 22, 21. Minuto 20 y se va la segunda ronda de pelea. Ataca Palacios. Respondía bien arriba Narváez. Buena derecha de Palacios. Ojos bien abiertos para atacar. Y la izquierda de Narváez. Y festeja ese golpe. Lo conectó bien. Sólida otra vez la mano izquierda. Copió y pegó. El control C, control B. 53 segundos finales del segundo round. Salió favorecido Narváez de ese cruce. Que casi lo desestabiliza al pisador Palacios. Sí, fue una combinación de precisión y potencia. Bien atento. Otra vez la mano derecha de Narváez. Luego la izquierda. Derecha también que se filtra de Palacios. Otra vez lo anticipa muy bien. Cuando intenta Palacios falla. Y aprovecha Narváez los huecos. El de rojo. La izquierda sólida. Utilizando la de apertura para sorprender al diestro. 13 segundos finales. En la segunda ronda. Ahí están las maderas. Quedan amarrados. Buen acierto ahí de Narváez. Se intenta también Palacios. Quiere cerrar la campana. Bernadette. La campana que da inicio al tercer y último round de la quinta pelea amateur de la noche. A ver quién cierra mejor. ¿Cómo está la tarjeta, Bren? Por ahora 38-40. Arriba Narváez. Arriba Rincón Rojo. Así es. Tiene que trabajar Palacios. No quedarse. Advertencia que no baje la cabeza por parte de Usal. Para Junior. Gancho al vaso que metía ahí. Lo conectó bien. Palacios. Sin embargo no le alcanza. Tiene que darle un poco más de continuidad a los golpes. Guardia baja para Junior. Que se apodera del centro de cuadrilátero. Sí, 56 kilogramos el límite. Y no hay pisotones. Mantiene la distancia justa también Junior. Para entrar. Mete la pierna derecha hacia adentro de la postura de Palacios. Buen cruce salvaje. Furioso. Ahí llegaban ambos. La derecha sólida de Palacios sobre el rostro de Junior. Cada tres manos de Junior, una de Palacios. Sí, otra vez la mano diestra. Pero propone en este momento Junior. Medio round queda. En la tercera ronda por la pantalla de Tayser for Play. Castigando abajo Palacios. Probando el vaso y el hígado también. Choque de cabezas. Justamente lo que le advertía. Segundos antes usa la Junior. Que tenga cuidado cuando ingresa en la corta distancia. Otra vez bajó la cabeza. Sin embargo no chocaron ahí. 50 segundos finales, Bren. Bueno, de a poco Ángel va buscando sus espacios para agrandarse. Sabe que tiene que hacer mérito en este último asalto. Bien, Ángel. Dale, dale, dale. Bien, en la guardia que peguen más. Las indicaciones de la esquina azul. Diego Luna. Bien, Ángel. Bebé sin al boxing. Bien, Ángel. Levanta las manos, festeja Junior, ¿eh? Cuando conecta con claridad por momentos. 21 segundos finales de la tercera ronda. Bastante actividad también para Usal. La tercera persona arriba del ensogado. ¿Hay sangre en la nariz de Narváez o es una sombra? Ya te lo confirmo. Va a buscar Narváez. La campana que le impide conectar lo último a Narváez, que insistía. Ese es el fallo oficial, lo tiene en la voz, Luchi Towers. Fallo del combate. Ganador por puntos. El rincón. Rojo Junior Narváez. Ganador el Junior, el de Trelew.